En la zona de Villarriba, con nuestro compañero Ramón Hernández. Willy, adelante. Gracias. Continuamos en esta cobertura total de Lenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Miren, señores, y en esta ocasión me encuentro en el municipio de Villarriba, en el hospital Alicia Legendre, y tenemos por acá que una persona resultó herida a machetazos durante la tarde del sábado santo en el sector Barrio David de este municipio. Se trata del nombrado Justino Alberto Torres, de 40 años de edad, residente en el sector antes mencionado, que según el informe ofrecido por los médicos de este hospital, Justino presenta herida cortante en dos o heredó en su mano derecha. Según el informe de la policía, estas heridas las recibió por parte de otro hombre a quien identificaron como Pedro Reyes por el hecho de este ser sorprendido sustrayendo supuestamente de una finca varios productos agrícolas. Sin embargo, el lesionado fue trasladado hacia el municipio de San Francisco de Macorís al hospital San Vicente de Paúl, donde se encuentra recibiendo atenciones médicas y la policía informó que activa la búsqueda del nombrado Pedro Reyes para que responda por este hecho. Nosotros vamos a estar al tanto de todo lo que pueda ocurrir en este domingo de resurrección mediante esta programación de Telenor Semana Santa 2023. Desde el municipio de Villarriba, para Telenor Semana Santa 2023, en Cámara, Wagner Cruz, Ramón Hernández, vuelvo con ustedes. Gracias Ramón Hernández, tu hijo de este reporte desde la zona de Telenor Semana Santa y Arribas, ahí escuchamos un hombre que fue sorprendido presuntamente sustrayendo productos en el interior de una finca, le fueron inferidas varias heridas.